Música Sorprende la Reserva Federal de los Estados Unidos con su proyección a la baja en crecimiento económico para 2013 y 2014. En materia económica, el gobierno de la República tutela una transformación gradual para el próximo año. El gobierno quiere recaudar con esta propuesta fiscal alrededor de 240 mil millones de pesos. Universidades públicas con una alta expectativa por el paquete económico de Enrique Peña Nieto para el próximo periodo fiscal. Ahora para el 2014 tenemos un gran optimismo todas las universidades, que va a haber un incremento al presupuesto ordinario. Cae la confianza del consumidor en todas las regiones del país, dice el Banco de México. Que este deterioro en la evolución de la actividad económica que se percibe en las cuatro regiones del país. Música Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes por si quiere usted participar de este ejercicio son arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx y con esto vamos a comenzar. Música Por encima de las marchas, bloqueos, desalojos y discusiones por el paquete económico del gobierno federal y sus secuelas, esta semana estuvo marcada por las urgencias ante la presencia de Ingrid y Manuel. Se trató de dos fenómenos naturales que de manera simultánea golpearon con fuerza tres cuartas partes del territorio nacional, con daños incuantificables que repercutirán en las economías regionales en el último tramo de este 2013. De manera preliminar fueron afectados más de un millón doscientos mil habitantes, casi un centenar de personas sin vida, cierres de puertos marítimos, vuelos cancelados, asentamientos de clase media alta negados. El portal WECAMS documentó la entrada de la tormenta Manuel a las costas del Pacífico, que se escuchaba de esta manera. Los recursos de los que dispone el gobierno de la República para comenzar a aliviar la emergencia nacional asciende a más de 12 mil millones de pesos proveniente del Fondo Nacional para Desastres Naturales. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo esta semana que se contará con recursos de otros apoyos para contribuir al alivio de la población afectada. El presidente Enrique Peña Nieto dijo a su vez que se evitará que el dinero o los apoyos caigan en líderes que buscan sacar ventaja política de esta circunstancia nacional. Por sobre la contingencia, el debate por las reformas emprendidas por el gobierno federal sigue su curso. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas no solo mantuvo su predicción crítica del comportamiento de los indicadores macro. De ser aprobada la reforma hacendaria, anticipó este organismo. La profundización de la recesión de la economía que arrancó en 2012 va a marcarse todavía más. El gobierno quiere recaudar con esta propuesta fiscal alrededor de 240 mil millones de pesos, que representan un 5% de lo que nosotros llamamos que es el Producto Interno Bruto. Totalmente insuficiente realmente para los logros y las metas que se tienen. Primero, México es un país que está considerado como de baja contribución. Anda alrededor del 12% en lo que se refiere a contribuciones. Quizás con esta nueva reforma, si se lleva a cabo toda la aceptación de todos los rubros, alcanzará el 13%. Queda muy abajo de lo que sucede, por ejemplo, con los vecinos de América Latina. En América Latina la recaudación anda entre el 19.5 y 19%. Seguimos siendo deficitarios. Somos deficitarios. Ahora, una reforma como tal, cuando hablamos de una reforma fiscal, pues deben tener algunos puntos que nos pueden decir que realmente se está llevando a cabo esta reforma. Una de ellas es la ampliación de la base contributiva. Aquí no está sucediendo. Es un poco ligero, un poco tenue lo que está sucediendo con la invitación a que el sector informal se incorpore a la formalidad a través de una nueva propuesta que se está haciendo, en donde el famoso concepto que se llamaba repecos, que se llama repecos, desaparece y van a entrar a funcionar otros nuevos lineamientos. Y acá se invita precisamente que las empresas que se encuentren en el sector informal, que tengan ciertas características, se incorporen y el primer año, por ejemplo, no van a pagar impuestos. Parece una medida audaz. Es una medida audaz, pero insuficiente. No llega a lo que muchos se esperaba, que llegara el IVA grabando alimentos y medicamentos. Es una medida populista, maestro. Yo creo que es una medida adecuada, inteligente, porque hay momentos para todo. La expectativa de que este país se reformara es muy importante. Si se reforma, como debe de ser, realmente las propuestas que se tienen para alcanzar el crecimiento que este país necesita desde hace muchos años, se puede llevar a cabo. ¿Pero no está corta esta propuesta? Esta propuesta es corta, pero se tiene que quedar en esto. No puede avanzar más precisamente porque al mandar esta propuesta de IVA en alimentos va a obstruir a la joya de la corona que para mí es la reforma energética. Entonces, preferible enfocarse, como lo están haciendo, en lo que es reforma energética y ahorita no irse demasiado a lo que en un momento dado podía obstruir una reforma que puede tener mucho más envergadura y con mayor alcance que es la reforma energética. Entonces, ¿estamos ante una transformación gradual en términos contributivos, de recaudación, incluso de política pública en materia petrolera? Así es, yo lo considero así y es gradual porque hay una circunstancia. Por ejemplo, lo vemos muy tangible en estos momentos. Si no se hacen reformas adecuadas en los momentos adecuados, no se da un crecimiento. Dirían los mexicanos, pues si no crecemos, ¿qué pasa? Pues va a pasar cuando mucho lo que puede pasar, para no ser tan pesimista, es que sigamos como estamos. Y seguir como estamos es falta de empleo y con salarios bajos. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado, las cuentas en Twitter, arroba efecto-financiero, y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15, o bien la cuenta de correo, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias!